y en esta bonita tarde mis amigos vamos por acá después de darles agua maíz y concentrado a los caballos pues ahorita ya nos dirigimos a llevarlos nuevamente al potrero donde ellos pues ya pasan toda la noche libres corriendo comiendo a gusto lo que ellos deseen y este es el camino por el cual nosotros nos conducimos al frente va michael con el 30 30 y el palomino y por acá voy yo en el nada más y nada menos que el joaquín de atrás que viene la lupita ahorita pues son las 5 23 de la tarde mis amigos y como ustedes se pueden dar cuenta pues en medio de los árboles hasta allá al fondo se ve una linda línea color naranja es toda la línea del atardecer el cual tenemos por este punto vean mis amigos qué bonito es una bendición vivir cerca de un volcán o en guatemala en este lugar pues estamos a una altura bastante considerable cerca de los 2000 metros y tenemos a la vista los volcanes el de agua catenango y fuego y como pueden ver nosotros por acá vamos bajando piedras y todo por adelante va michael y ustedes se dan cuenta que los caballos ya saben también cómo bajar acá las rocas y nosotros vamos montando directamente a pelo no vamos en monturas y no prácticamente no me voy agarrando de nada miren entonces sólo voy guiando al caballo y si se dan cuenta acá está más espesa la vegetación son caminos de lava podrían llamarlo así caminos de lava porque acá años atrás hubo erupción miren qué bonito como se ve ese color naranja bajo los árboles compartiendo con los perritos toda la plantación que ven ahí es plantación de café ahí pueden observar ustedes toda la plantación de café la cual tenemos en este lugar cuando alguien no está acostumbrado a bajar el caballo acá pelo pues le da un poquito de miedo también nosotros como ya tenemos costumbre pues ya ya no acá miren traigo jalando la otra yegua montado en este caballo nada más voy agarrado con el mismo lazo y con la otra mano pues voy sosteniendo el teléfono celular cuando venimos sólo en un caballo bajamos un poco más rápido ahorita como traemos doble remolque no podemos bajar tan rápido porque a veces los caballos se frenan y fácilmente como lleva 12 cuerdas acá fácilmente se puede caer si usted va a ver este vídeo en otra parte de guatemala usted nunca ha volvido a experimentar alguna experiencia como ir a caballo a pelo por medio de este vídeo usted observe pues como es ir montado a pelo en un caballo montar sentir la brisa en la en el rostro sentir las ramas tan cerca de uno y tener un contacto más directo con la naturaleza y con un ser vivo como lo es el caballo un caballo que parece un perro es un amigo fiel un compañero de trabajo uno llega a sentirse en familia con los caballos uno platica ya con los caballos porque son bien amigables por allá adelante va michael con nosotros dos caballos como les mencionaba y son caballos bien mansos bien tranquilos spike esto estoy llamando al spike que es el perrito que siempre nos acompaña que nunca nos deja nos deja solos bike uno siempre acostumbra acá a tener sus perritos para que lo cuiden a uno y le hagan compañía bike allá va adelante moviéndome la cola no no me rebasó porque como va michael con los caballos primero se hace un lado y luego ahí va a aparecer spike spike por aquí se metió a este lado de estos potreros miren toda esa llanura algún día pues esperamos que también nos renten de este lado porque donde tenemos los caballos arrendamos para que los caballos tengan alimentación entonces esperamos pues que un día nos arrienden también ahí para que los para que los caballos sigan alimentándose verdad de este lado han sembrado lo que viene siendo maíz la milpa pero ya ya sazonó ya está buena para cosechar y para este lado es donde les digo que está lindo el pasto y miren qué bellas vistas las que tenemos mis amigos este es un atardecer muy pero muy bonito wow miren ese atardecer mis amigos qué belleza de atardecer ya casi que ahí al spike spike mira la cámara mijo ahí va el spike miren él nos acompaña ahorita nos faltan como un 20 minutos para llegar a donde dejamos los caballos y de ahí nos regresamos con él caminando observando otra vez la vegetación por si se le cruza una ardía un conejo no los come no los agarra porque le dan nervios pero si le gusta correrlos se va corriendo pero como los conejos son rápidos me imagino que no no le da tiempo de alcanzarlos ha intentado alcanzarlos pero no no lo ha logrado el spike wow miren esa belleza de vista mis amigos maravilloso lo que se vive acá en Guatemala y cuando yo le hago así al caballo ustedes notaron que él agarra un poquito más de velocidad porque uno les hace y ellos salen corriendo es como para darles gasolina a los caballos uno les hace y ellos ya salen más rápido miren ahí va agarrando paso el tori tori y así es la rutina casi del día a día la cual nosotros realizamos amigos y amigas donde quiera que ustedes vayan a apreciar este lindo video pues espero que sea de su agrado no olviden dejar un like un comentario suscríbase al canal si no lo ha hecho ahí déjenos su muestra de apoyo para nosotros pues es muy importante lograr salir adelante y también con los caballos pues si usted amigo o amiga que nos ve tiene caballos usted sabrá lo complicado que es mantener un caballo al 100 poniéndole sus estructuras poniéndole su vitamina su desparasitante atendiéndolo porque un caballo necesita bastante atención ahí nosotros poco a poco vamos levantando los caballos ya que rescatamos algunos caballos los cuales necesitan también bastante alimentación y hoy por hoy pues es un poquito complicado comprarles bastante concentrado pero siempre con la ayuda de dios los vamos alimentando como dios nos da licencia y desde estas llanuras nos pasamos a despedir con esta maravillosa vista los tres volcanes y ese lindo atardecer y será mis amigos un próximo video saludos para todos saludos